A mi padre le tengo que describir totalmente a una persona muy responsable de su profesión, muy esmerado en todo lo que hacía, muy concentrado, siempre con mucha responsabilidad, tanto en lo profesional para grabar como para sus presentaciones que tenía, siempre con la puntualidad que se le caracterizaba, si tenía que estar a una cierta hora, él preferiría estar con una hora antes, pero siempre cumpliendo, muy preocupado de su vestuario, de su forma, de cómo va a salir al escenario, de sus músicos, totalmente responsable, admirable realmente, admirable, como le ponía el énfasis a su trabajo. Pues realmente las canciones de mi papi han sido todas, todas, todas han sido un éxito, pero creo que una de las que más identifica al sentimental de América es Tendrás que Recordarme, una canción realmente emblemática, una canción muy hermosa, muy hermosa. En discos de vinil, pues, él hizo como 15 a 16 LPs, 16 LPs, obviamente en 45 revoluciones, realmente, no, 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 no me sabría acordar, pero muchísimos, muchísimos, luego hizo sus grabaciones en CD, y obviamente también lo que plasmó, pues, en lo que hizo en DVDs también, infinidad, infinidad realmente de material discográfico que ha tenido papi. Pues prácticamente mis inicios son desde los 10 años, 10 años justamente, de ahí comienza realmente mi carrera artística. Muy amable, muchas gracias a toda la linda gente, a todo el público que, que tal vez me identifica, tal vez porque dicen que tengo un aparecido. Obviamente, mi padre es único, mi padre es sentimental de América, el estilo de él es inigualable. Lo que yo trato es de hacer mi propio estilo, si a lo mejor hay un poquito de parecido, pues, me siento, me siento muy feliz, muy orgulloso de que, de que pueda tener ese parecido. A toda la gente que, pues, tuvo la gentileza de estar con nosotros en esos momentos difíciles, por la partida de papi, a Girón, a la tierra de mi padre, pues, a todos los que hicieron, a todos los que nos dieron el sentido pésame, a todos los que estuvieron con nosotros realmente en estos momentos difíciles, un agradecimiento especial, que Dios y mi churonita del cisne les pague, y que, pues, tengamos la oportunidad de algún momento estar por allá para compartir con todos ustedes. ¡Gracias!